Hoy hablamos de la situación legal del hijo de Guayo Cano, Eduardo Avirán Villatoro Sales, alias Junior, aceptó ser entregado a la justicia de los Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico. Esta persona fue capturada por la Policía Nacional Civil el 14 de agosto del presente año en el Boulevard Liberación de la Zona 13 Capitalina. Tras conocer los motivos de su captura y posterior a ello en la audiencia, donde se decide si es allanado o entregado a los Estados Unidos, aceptó ser extraditado para enfrentar un juicio por actividades relacionadas al narcotráfico.